Música Música por tradición colombiana Música por tradición colombiana Oiga la bulla, oiga la sonajilla Baile la cumbia, la cumbia campesina Oiga la bulla, oiga la sonajilla Baile la cumbia, la cumbia campesina Música por tradición colombiana 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 Oscar Álvarez ¡Vaña yo y bruma! Música por tradición colombiana Gracias por ver el video.